¿Por qué razón te estoy queriendo tanto? Si era feliz viviendo en soledad Después de haber entrado en mi alma Te fuiste sin saber cuál era mi final ¿Por qué razón te estoy queriendo tanto? Si hay a montón amores al pasar Y ya tú ves no puedo comprenderlo Porque este corazón te quiere más y más Tú no eres diosa, ni reina, ni princesa Eres tan solo mi más pobre riqueza Y sin embargo me estoy mojando en llantos Preguntando el por qué te estoy queriendo tanto ¿Por qué razón te estoy queriendo tanto? Si era feliz viviendo en soledad Después de haber entrado en mi alma Te fuiste sin saber cuál era mi final Tú no eres diosa, ni reina, ni princesa Eres tan solo mi más pobre riqueza Y sin embargo me estoy mojando en llantos Preguntando el por qué te estoy queriendo tanto ¿Por qué razón te estoy queriendo tanto? Si era feliz viviendo en soledad ¿Por qué razón te estoy queriendo tanto? Si era feliz viviendo en soledad Si era feliz viviendo en soledad ¿Por qué razón te estoy queriendo tanto? ¿Por qué razón te estoy queriendo tanto? ¿Por qué razón te estoy queriendo tanto? ¿Por qué razón te está queriendo tanto? ¿Por qué razón te está queriendo tanto? Gracias por ver el video.